Buenas tardes, esto es JN TV Online de Pago Anguamán. Estamos en la tertulia número 39, donde hacemos una serie de entrevistas, comentarios, presentación de textos que tienen que ver con el quehacer cultural, no solamente de la región de la Bahía, sino del Perú en general. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de dos gestoras culturales y poetas que han venido de la ciudad de Lima a un evento de la cultura aquí en la región, de teatro específicamente, y obviamente vamos a conversar con ella de dos puntos básicos, de policía y de gestión cultural. Para ello damos la bienvenida a El Di Toro. Buenas tardes Eli, gracias por estar en este canal de JN TV Online de Pago Anguamán para compartir. Gracias a ti Nicolás y muchas gracias a Pago Anguamán, a quien tengo recién el agrado de conocer, porque esta es una oportunidad interesantísima para conversar, para intercambiar puntos de vista y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Ok, muchísimas gracias. También estamos con la grata presencia de la simpatiquísima Eliana Vázquez Colichón, que también ha venido aquí a la región Lampayeque, específicamente a Chiclar y Lampayeque, y justamente el día de mañana vamos a presentar uno de sus segundos hijos, segundo parto literario, desde el otro lado. Mañana en Eurocafé, en la calle que estaremos presentando este texto, junto con Boyogán, en la semana 500 número, 512 de Conglomera Colón. Bienvenida Eliana Vázquez, aquí a Chiclario. Muchas gracias querido Nicolás, gracias por esta invitación, por tenernos esta tarde en este programa. Gracias a Pago Anguamán, de verdad que es una delicia conocerlo, me voy muy gratificada. Programa inaugural. Exacto, de verdad que son ustedes muy simpáticos, muy agradecidas, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa venir en este viaje que ha coincidido como tú mencionabas, con este primer festival internacional de teatro de Chiclario, denominado Mujeres Dramáticas, así que estamos muy contentas de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. En este primer segmento vamos a dividir, subdividir en dos, en parte de gestión, y vamos a terminar con lo poético que es nuestro campo más dulce y sabroso. Empezamos con El Litoro, pero antes, ¿quién es El Litoro? El Litoro no voy a decir la edad, porque aquí lo figura en la tortuga cuesta. Sencillamente es egresada de la Maestría de Literatura Peruana y Hispanoamericana por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es docente universitaria, promotora cultural, escribe poesía y narrativa, ha realizado crítica literaria, revistas universitarias y presentación de libros. Sus poemas aparecen en la revista Umbral, dice en las antologías de la Sociedad de Literatura Amante del País y de la Sociedad Peruana de Coyopuelo. Hay muchas cosas que vamos a conversar con él, pero ella básicamente hace gestión cultural también a partir de un grupo experimental que hace unos meses incursionó aquí en la región del país y creo que dio su primer grito poético aquí en el Museo Tumba Reales en el Día Internacional de la Mujer. El L, ¿qué cosa es hacer gestión a través de tetralogos? ¿Qué significa para el grupo incursional en una región que aparentemente para ustedes, viniendo desde Lima, es virgen? Muchísimas gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de conversar de algo que me apasiona y es el gusto por estar en Lambayeque, en la región. Desde hace algo así como 14 años que comparto con ustedes la convivencia en Lambayeque, claro, un poquito digamos fraccionadamente porque más tiempo pasó en Lima, pero siempre consideré que debía estar acá y que debía apuntalar de alguna manera un terreno que de alguna manera conozco, como es la gestión cultural. Y observo, por supuesto, aquí una movida, podríamos decir, muy, muy interesante, muy fuerte. Pese a algunos aspectos que tienen que ir afinándose en el camino y en el cual tú, precisamente, Nicolás, eres piedra angular. En realidad, venir aquí a Lambayeque y contar con tu presencia, con tu... esa generosidad que tienes siempre para el que llega, para el que indaga acerca de las actividades culturales, de la literatura, pues como digo, pienso que eres un referente realmente importante. Por otro lado, con el Grupo Cultural Experimental Tetralobos, conformado por Nora Curonisi, Patricia del Valle, Tania Temoche y quien habla, pues nos propusimos eso, ¿no? Aprovechar, digamos, que yo tengo mi casa en Lambayeque y a partir de ahí generar algunas actividades, pero que no se vean como las limeñas que vienen, ¿no? De pronto a hacer algo en Lambayeque, como una novedad, ¿no? Lo que queremos es realizar una acción sostenida, como digo, de apoyo, de repente de convocatoria, porque de eso se trata, ¿no? De sumar a los esfuerzos que ya se hacen en Lambayeque, pues nuestro granito de arena. Eso fue lo que hicimos en esa primera oportunidad, en el Día Internacional de la Mujer, que nos permitió, digamos, tener un primer contacto con el público lambayecano y contando con el apoyo del director del Museo Turbaniales de Sipan, el doctor Walter Arnold, y con esos magníficos especialistas en actividades culturales, Cristina Moreno y Henry Ramírez, trabajamos esta tarde, de la cual tú también formaste parte, muy, muy activa y mariza, y como digo, ¿no? Ponernos en ese primer contacto. El segundo lo tuvimos en la Alianza Francesa, con el apoyo de Laura Aiech, también, y el director de la Alianza. Entonces, ya esas experiencias nos dieron pie para asumir un reto un poco más grande, que fue dado en mayo. A lo largo de todo mayo llevamos a cabo el Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, que como sabes, ¿no?, proviene, digamos, de la acción del colectivo sur del Festival de Poesía de La Habana, festivales internacionales, que nos, digamos, nos licenciaron, ¿no?, para trabajar actividades durante todo el mes de mayo, en el cual realmente contamos con una recepción maravillosa para lograr los objetivos que son, primero que nada, la promoción de la poesía, ¿no?, la poesía como un arma para la consecución de la paz. Es curiosísima esa, diríamos nosotros, paradoja a lo mejor, pero que en realidad encaja muy bien con lo que hicimos. Para ello, lógicamente, contamos con el apoyo del conglomerado cultural, tu persona, los poetas rambayecanos, a quienes ya tuvimos la oportunidad de acercarnos mucho más, de, digamos, entablar relaciones, afianzar lazos, el colectivo, eh, palabras para un canto, con Liz Moreno, eh, la gente de la Universidad, Pedro Ruiz Gairo, que nos recibió también con mucho cariño, bueno, todas las personas e instituciones y establecimientos que nos apoyaron, ¿no?, la Hostería San Roque, con Piedad Pareja, eh, el Café Cultural La Cucada, con Milagros Fátima Fernández, eh, la Peña Lambayecana, es decir, fue realmente, eh, una sinergia maravillosa la que sentimos en esa oportunidad aquí, pero debo reconocer que, eh, ese trabajo, digamos, que se cristalizó en la, en la fecha de, de cierre del, del, del con todo, reitero, con la participación del conglomerado cultural, pero también, y eso fue maravilloso, con los jóvenes y niños, las vallecanos, ¿no? Por un lado, eh, Montsefú, con nuestro amigo Belmer Caicedo, por el otro con, eh, también con Carla Buendía, en Pimentel, con las chicas de palabras para un canto, en Reque, y también en Pimentel, con Javier Villegas, ¿no?, interesantísimo poeta, eh, y con una persona a quien le estoy muy agradecida porque se realizó un encuentro interescolar de poesía, Miriam Castañeda, desde el colegio 27 de diciembre. ¿Cómo no estar agradecida esta tierra y cómo no querer seguir trabajando para ella? Y aquí nos tienen, ¿no? Sí, indudablemente creo que ustedes han entrado con un buen pie y creo que eso estimula a cualquiera, pues, a posicionarse, a tratar de afianzar y afianzar esos lazos de relación que no es fácil, tú lo sabes, el día, eh, poquito a poquito, un poco va a ir uno descubriendo todas las cosas. Sin embargo, también hay que entender, vamos un poco al lado por el Estado. Tú sabes que, indudablemente, la gestión cultural, eh, se hace, o de manera independiente, o de manera interrelacionada con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. ¿Cómo visó la zona del panorama en torno a estas entidades que, de oficio, obviamente, pues, tienen dentro de sus planes de trabajo, dentro de sus perspectivas que, por ley y mandato, pues, están obligadas a hacer? ¿Cómo ves tú la perspectiva? Desde la perspectiva del medio y desde la perspectiva del medio, ¿cómo la ves tú? ¿Crees que hay la posibilidad, sobre todo, básicamente, de obtener el presupuesto, que es quizá el componente fundamental para poder encauzar cualquier actividad que uno tenga en mente? Sí, bueno, esta pregunta también me pone, digamos, frente a lo que es una realidad lastimosa, ¿no? Digo porque en la primera oportunidad, digamos, para el Día Internacional de la Mujer, nosotros quisimos realizar algo popular, totalmente, digamos, una convocatoria en la Plaza de Lambayeque. Yo hice una consulta a la funcionaria encargada, me parece que es de promoción social en la municipalidad, y no obtuve absolutamente ninguna respuesta, es lo peor. O sea, conversamos, dijimos, sí, vamos a coordinar, pero luego ella no, no apareció, no fue nada. No, no es importante, no, por eso. Absolutamente. Pero no es la primera influencia que tengo en ese sentido, y lo lamento, ¿no? Puesto que, en realidad, efectivamente, el Ministerio de Cultura, bueno, ahora desde la Dirección de la Ciudad de la Mujer, ¿no? Es una manera súper concentrada en la cultura, y estar, pues, trabajando, digamos, de una manera coordinada, atendiendo redes, porque aquí todos somos agentes de cultura, ¿no? Me parece que eso no se entiende muy bien. Y cada uno desde su, no solamente su punto de vista, sino desde su puesto de trabajo, desde lo que cada uno hace, debe coordinar estos esfuerzos para, yo pienso convertir a Lambayeque en lo que fue y en lo que debe ser el eje cultural de esta región que en algún momento fue la región la región del nororiental del Marayo, se me pone en este momento el nombre, pero que es así, es el eje es fundamental teniendo tanto se hace muy poco indudablemente que la región de Lambayeque es un hub entre la parte más norte, la parte oriental y la parte sur creo que aquí somos casi una especie de encuentro de caminos, creo que eso es importante, y sobre todo en una ciudad con 1.300.000 habitantes, una ciudad que pues tiene mucho de rural también hay toda una necesidad de hacerlo lo que tú acabas de señalar Eli, es una realidad muy palpable, porque muchos yo te comento que aquí en la región por lo menos deben haber unos 100 colectivos en todas las manifestaciones en teatro, en música en pintura, en literatura en cultura, en literatura pero obviamente están dispersos no hay todavía un ente aglutinante que tenga la capacidad de articular todas esas fuerzas dispersas, y eso nuevamente pasa por el liderazgo pasa por la convocatoria pasa por el respeto de cada uno de los grupos y pasa también por la inclusión porque muchas veces se hacen actividades que están totalmente desarticuladas y se entrecruzan entre sí terminan pues se hace una actividad de teatro hoy pero están haciendo paralelamente una actividad de música al costado al costado están haciendo una actividad digamos de digamos de lectura poética y eso obviamente pasa porque no hay una planificación estratégica bien, pero también estamos para seguir dialogando sobre el tópico estamos con Liliana Vázquez Colichón que ya se nos presentó y obviamente pero Papo Guamán me hace la señal del hacha en el corte regresamos con Liliana Vázquez Colichón a hablar sobre gestión cultural ché le llegamos en suspenso está bien no, está bien está bien esas voces femeninas pero de mujeres seguras no no, no sí, sí de las que saben poder muy poderosas sí además es que ahora la mujer está más empoderada no, no ellos siempre están en esa onda así de nada mira yo estoy organizando un festival un concurso nacional de declamación ¿qué es? mira yo presenté tres proyectos me aprobaron alegremente y yo digo y por fin alguien se acordó de la cultura ¿qué crees? la municipalidad tiene más o menos un proyecto la meta 25 que es una meta del Estado le da 262 mil soles ¿tú crees que algo le está diciendo oye ni un vaso por lo menos papo nos pone aquí agua ni un vaso con agua ni un vaso con agua yo he presentado libros ahí y estoy por presentar otro bloque más en el 2010 y no le dan nada es una pena mira esos dos mil soles yo los he conseguido porque he buscado mis dos mecenas los he buscado para que para que por lo menos haya el año pasado hice con dos mil igual oye una convocatoria enorme pero digo ¿por qué no lo hacemos nacional? porque normalmente en los concursos hasta lo que andaba en televisión creo que dan una nochilita no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no pero darle dos mil soles a un niño en físperas de navidad es una cosa impresionante tú no tienes idea el año pasado hicimos el 22 de diciembre coincidió el viernes la cantidad de gente mira y movilizas no solamente al estudiante movilizas al director a los profesores a los padres también a la comunidad y obviamente logramos sacarlos ganó una chiquita de pimentel extraordinaria una declaración fuera de límites extraordinaria un chiquito de monsegur también de primer nivel y esta vez varios me dijeron pero por qué no lo hace nacional nacional con dos mil soles la gente viene aunque no gane pero ya lo ya viene entonces eso es lo que pero lamentablemente la municipalidad no se porta nada que se sienta y se sienta y se sienta y se sienta porque yo la perseguí como en dos le escribí la conseguí su teléfono una señora misma sí, sí es una chica economista es una que yo leí un poco como que nos han dos tres dos uno seguimos en esta tertulia intelectual número 39 con el tema de gestión cultural y esta vez vamos a presentar a nuestra amiga Eliana Vázquez Corichón tampoco digo la edad bueno ella es Máser de Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia España y doctorante en mi programa es licenciada en Educación Especialidad en Literatura mi especialidad Maestría en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica de Perú bueno y una serie y estudios comunes de doctorado Eliana tú matizas la poesía con la gestión cultural a través de Ventana Abierta que es tu trinchera que es tu tribuna y que desde Lima obviamente vienes proyectando me contabas hace pocos días que hemos tenido oportunidad de compartir que igualmente es una amalgama digamos de proyección en lo que es capacitación en lo que es interacción digamos con la educación tú estás vinculada la educación la vinculas con la cultura la poesía y todo ¿qué se siente? ¿qué está haciendo la Ventana Abierta con la cultura desde Lima? ¿y qué piensas hacer aquí en la región Amballegui? yo presido Ventana Abierta la fundé y la creé hace más o menos 14 años fue una iniciativa personal porque en ese momento me encontraba en una disyuntiva yo soy profesora de carrera y quería además amalgamar esta inquietud que tenía yo por la literatura por la poesía y por muchos aspectos culturales que me gustan que me apasionan desde siempre entonces creé Ventana Abierta precisamente con ese propósito con el propósito de integrar esas dos pasiones mías la educación y la literatura y creé esta organización que hoy en día ha realizado una serie de actividades tenemos más o menos tres congresos internacionales de educación que hemos organizado en estos 14 años el último celebrado el año 2017 en el cual celebramos los 13 años de Ventana Abierta con un congreso en el que trajimos especialistas de Bolivia de Ecuador de Chile de Perú y tratamos de que se nos unente integrador siempre con la literatura porque siempre me ha preocupado la capacitación docente porque yo he trabajado como capacitadora docente en muchos programas y en muchas universidades en este país y cuando tuve la oportunidad de salir fuera también me di cuenta que nos faltaban hacer muchas cosas y que sí pues lamentablemente vivía o vivo en un país en el que yo he elegido vivir pero en el que no hay muchas oportunidades a nivel cultural pero que eso más bien para mí yo no lo veo como una desventaja sino como una ventaja porque me hizo crear Ventana Abierta y hacer todos los proyectos que ahora tengo encaminados y al conocer a él y al tener una amistad con ella cuando se trae los pues hemos decidido también que Ventana Abierta pueda ocuparse y contribuir con un granito de arena en cuanto a lo que es todos los proyectos culturales y educativos que nosotros manejamos y tener una sede o sea, mi plan por ahora es tener una sede en Gran Valleque desde donde podamos dirigirnos a toda la región norte ¿no? entonces tengo algunas sedes ya en Lima o algunos proyectos abiertos o chicos estudiando me gusta mucho el tema de la creación literaria yo trabajé al lado de una escritora muy conocida que es Rosana que es un programa que yo sigo trabajando ya desde una perspectiva de Ventana Abierta que es la iniciación en la creación literaria con niños y jóvenes la idea es mantener esos proyectos y la idea es generar escritura y proyectos de escritura con los chicos y que ellos vean publicados sus trabajos ¿no? porque muchas veces los chicos van a un taller de verano escriben producen pero como que los trabajos quedan allí como que no los damos a conocer ¿no? mi idea más bien es publicarlos darlos a conocer y que de repente de aquí a 10, 15 como me ha pasado que me he encontrado con mis alumnitos pequeños escritores que ahora son grandes escritores ¿no? entonces yo creo que la educación te da una herramienta muy grande muy positiva que es esa el ver en el futuro todo lo aquello que tú sembraste vas a poder cosechar ¿no? y creo que en una región como esta en la que hay tanta avidez en la que hay tanto talento en la que me he encontrado en estos días con personas tan talentosas que tienen muchas ganas de trabajar yo creo que lo que hace falta es precisamente eso tener un ente integrador regulador que nos diga bueno vamos a hacerlo si bien es cierto las autoridades que deberían hacerlo que son las entidades públicas no lo hacen pues hagámoslo nosotros desde nuestra perspectiva de ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad ¿no? Eliana individualmente que ventana abierta se proyecta a la comunidad digamos coordinando comunidades del Estado sí trabajó con el Ministerio de Educación he hecho muchas veces capacito con el Ministerio de Educación y cito en realidad para el Ministerio algunas veces he tenido coordinaciones con la Biblioteca Nacional acabamos de hacer dos participaciones importantes este año en el homenaje de José Mario Igure entonces siempre nos convocan y cada vez que se me convoca yo soy una de las personas que jamás ha dicho que no a nada muy rara vez he dicho que no aún estando fuera del país desde fuera del país he seguido trabajando y he seguido participando porque yo creo que se necesitan espacios como los de ventana abierta como los de este programa como los de Tetralobos porque hay mucha gente que tiene iniciativas y que muchas veces me ha pasado a mí en forma personal ir a tocar muchas puertas y que muchas puertas se me hayan cerrado en la cara pero para mí esas puertas que se cerraron fueron una oportunidad para ser la persona que soy ahora o sea gracias a que no se me dieron esas oportunidades y el momento en el que se me debieron dar es que ahora yo soy la persona que soy individualmente Eliana haber trajinado 14 años te ha permitido capitalizar a ti un poco y llevar al sentido de la gestión cultural porque antes un poco hablábamos de hacer una promoción cultural pero a través del oficio hoy se hace con proyectos hoy se hace con proyectos de que no se dice en las públicas el único que nos ve y nos escucha nos gustaría cómo funciona hoy actualmente el Estado a través de los proyectos cuál es la importancia de la elaboración y de la implementación de un proyecto en la cultura porque déjame decirte que todavía estamos en esto por lo menos aquí en la región de la Valleque del centenar de colectivos creo que hay dos tres colectivos que son los únicos que trabajan con proyectos el resto trabaja como se dice a la diva y trabaja a lo que viene ilúsenos un poco para que nuestra audiencia un poco sepa qué es hacer la gestión cultural exacto la gestión cultural en realidad aparte de hace muchísimos años no es un programa nuevo en Europa por ejemplo yo he tenido la oportunidad de vivir y trabajar allá y bueno allá todo se hace a través de proyectos y todo tiene un presupuesto de por medio igual se hace aquí a nivel de gestión pública lo que pasa es que todavía los presupuestos son muy escasos por ejemplo esta mañana entrevistaba tuve la suerte de entrevistar a Liz Moreno quien me ha presentado este festival pero este festival en realidad es el producto de un proyecto cultural que tiene el Ministerio de Cultura que se llama Ibercena entonces ellos postularon a este proyecto ganaron este proyecto y llevan a cabo este festival de teatro entonces todas las iniciativas culturales en realidad muchas personas podemos tener muchas ideas el problema es sentarnos juntos cuando no se acuerda y poner eso sobre el papel en un proyecto con objetivos con metas a corto a largo y mediano plazo para poder establecer qué es lo que queremos muchas veces de repente nuestros sueños son muy grandes queremos cambiar el mundo pero para cambiar el mundo hay 20 o 30 pasos previos que tenemos que dar y cada vez tenemos que pensar en que vamos a dar un paso a la vez y hacer las cosas bien hechas bien presupuestadas para que todos nos sintamos satisfechos con un trabajo realizado hay que creer en el trabajo en equipo yo creo que algo que nos falta como país como sociedad es ese compromiso del trabajo en equipo estamos como siempre compitiéndonos a otros y todavía no nos hemos dado cuenta de que en realidad no es una competencia entre nosotros es que todos ponemos el otro para sacar algo adelante juntos y todos nos beneficiamos juntos eso es algo que todavía no logramos comprender sí, indudablemente creo que todos los proyectivos siempre tienen sus metas sus perspectivas pero ninguna de ellas se podrá concretar si es que previamente no hay un trabajo organizado un trabajo planificado hay un trabajo que toma mucho esfuerzo que no es fácil así es porque muchas veces pensamos ah bueno pero organizamos esto en dos o tres días y ya muchas veces la gente cuando se sale de camino hace poco hace menos de un mes presenté un nuevo libro de narrativa de una escritora que radica en Finlandia que es Marisa Núñez una gran directora de coros una extraordinaria dramaturga ganadora de muchos premios internacionales que nos ha dado muchos logros al Perú pero que en realidad en la parte literatura es casi desconocida entonces tuvimos que organizar la presentación de su libro en seis días y todo el mundo me decía pero ¿cómo has hecho esto en seis días? claro es que son 14 años de trabajo entonces a través de esos 14 años de trabajo has alimentado un programa que te permite hacer las cosas pero no es que sea una improvisación es que tuvimos que coordinar y trabajar de repente cuatro veces más de lo que se lo hubiéramos organizado en un mes pero tuvimos que hacerlo en seis días y cumplimos el reto y hemos salido a un saludo pero la experiencia se simplifica y se hace lo que hacen en seis meses o lo hacen en seis días yo creo que muchas de las personas piensan que algunas cosas se nos dan como por algo o por regalo no, no hay nada regalado todo lo que hacemos en la vida cuesta esfuerzo y sacrificio es trabajo así como la literatura nuestros libros para sacar un libro a nosotros nos cuesta un tiempo un proceso son años quizá de trabajo igual es la gestión cultural no salen las cosas de la noche a la mañana ni hay hadas madrinas que te solucionen todo el día para hoy y hay que entender que ingresas diez proyectos y te aprueban dos y te aprueban uno y bueno a lo mejor uno vas a tomar bien que hacer diez parejos efectivamente bueno igualmente la gestión cultural es un proceso muy sistémico muy planificado implica una seriedad de compromisos de cumplimientos que muchas veces también no dependen solo de ti sino de los otros y ahí viene el problema a mí quizá lo que más me molesta hasta ahora es no la parte de mi equipo de trabajo en Ventana Abierta porque cuento con gente maravillosa y extraordinaria y ahora cuento entre los miembros de mi equipo a el escritor que me acompaña aquí que está trabajando conmigo en Ventana Abierta el problema no somos quizá la organización el problema son los otros entes de fuera que cuando tú pides te dicen sí, 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 sí te dan los papeles y te dicen todo aprobado y todo eso también y a la hora de la hora entonces te dicen no, no, pero yo no había entendido eso ¿no? o no, ya no tenemos mil soles ahora tenemos solo 500 ¿no? entonces esas son las cuestiones con las que uno tiene que batallar cuando está detrás y cuando tú vivitas una organización es tu responsabilidad porque tú tenías un presupuesto de mil no de 500 y entonces te viene se te viene el mundo encima y tienes que ver cómo solucionas y qué puertas vas a tocar para conseguir los 500 que ahora te faltan ¿me entiendes? entonces, lamentablemente los proyectos culturales en este país no se van a poder sacar adelante si no nos ponemos a pensar que necesitamos un presupuesto que en lugar de desgaliciarlo como yo veo en muchos organismos gubernamentales tanto regionales como municipales que hay presupuestos que se pierden ¿no? si no lo sabemos implementar y utilizar en tantas iniciativas sociales que tenemos en cada uno de los rincones de nuestro país yo sí creo que necesitamos democratizar la cultura es decir nos hemos acostumbrado que somos un país centralista y hemos mirado siempre al Perú como si fuera Lima y el Perú no es Lima Lima no es el Perú el Perú somos todos los millones de peruanos y cada uno de los rincones de este país la frontera más alta la cuna más alta yo he trabajado años en el Ministerio de Educación y conozco muy de cerca la realidad tanto de la costa de la sierra y de la selva gracias a ese trabajo he podido tener una visión integradora y sí creo que hay maestros extraordinarios profesores extraordinarios profesionales extraordinarios en cada una de nuestras localidades que lo único que tenemos que hacer es ir y presentarles una iniciativa que los comprometa y que los haga trabajar por ellos mismos creo que no hay mayor satisfacción que trabajar por los tuyos una razón por la que yo no acepté un trabajo que se me proponía hace algún tiempo en Europa es porque yo sí creo que puedo hacer mucho más desde mi país desde mi ciudad que estando afuera Eli vamos a la otra vista de la gestión cultural la gestión cultural tiene dos digamos dos instituciones matrices que tienen que ver con la cultura el estado por un lado con los ministerios correspondientes de cultura educación y los gobiernos locales pero también está esa la responsabilidad social del empresariado aquí esa mirada que es una mirada crítica porque en realidad para hacer un balance en el Perú creo que una de las ciudades mejor mejor aportante del empresariado privado es Trujillo y Arequipa son las dos ciudades que tienen la fortuna la dicha de tener las empresas los bancos que auspician bienales recitales conferencias ferias de libro bueno además está a decir Lima que es la capital que está en esa onda también pero obviamente de las provincias de las provincias tenemos dos referentes que es Trujillo y que es Arequipa pero y lamentablemente la calle que no ha logrado todavía eso por la dispersión por la archipialización y atomización que hay en eso que crees tú que debe de pasar para que el empresariado privado también apueste ponga de la suya porque igualmente aquí hay muchas cosas que pasan o se dejan de hacer porque no hay el recurso económico que quizá es digamos el combustible el motor que impulsa todo eso ¿crees tú que en el Perú el empresariado está cumpliendo su rol de responsabilidad social que de acuerdo al plan estratégico están ellos obligados a cumplir y no solamente ahora el empresariado privado sino también de las universidades aquí en la mayoría que tenemos 10 universidades privadas una nacional pero yo pregunto ¿a quién estas universidades auspician? ¿a qué colectivos culturales y de qué áreas y de qué grupos? bien sí mira digamos que no había dicho algo que ha sido mi experiencia personal ahora lo lo voy a hacer simplemente como un referente hace casi digamos 30 años ¿no? para que te hagas la idea de mi edad tuve la oportunidad de ejercer dirección cultural en Cajamarca ¿no? fui directora de la del INC de Cajamarca y si te dijera la suma que teníamos asignada del presupuesto te pones de risa por no decir de rabia ¿no? bueno pero ¿qué pasó? uno tiene que ser creativa imaginativa y bueno felizmente que eso nunca me abandona yo puedo decir con mucho gusto ahora que si tú vas a Cajamarca y preguntas no te voy a decir que preguntas por el litoro sino simplemente en las instalaciones ¿no? del complejo Belén ¿cuántas salas están habilitadas? bueno me cabe la satisfacción de decir que varias de esas salas fueron habilitadas en mi gestión con pura imaginación había cosas allí votadas pero el equipo de trabajo que encontré y que de alguna manera podría decirte con mucha honestidad rescate porque estaban ellos mismos muy desanimados porque no se les daba la importancia había mucha gente profesional que estaba desempeñando por ejemplo cargos de corteo por decirlo entonces se hizo una racionalización interna de muy buena voluntad se les dio ¿no? se les permitió ejercer todo ese potencial de inteligencia de capacidad que tenían ellos como profesionales y tuve un equipo maravilloso de trabajo por otro lado toqué puertas como no tienes idea y eso que tú dices del empresariado o de los entes digamos a veces gubernamentales que están allí que tienen maestranza pero los maestros están allí buscando a ver viendo que a dónde los mandan se les hizo trabajar en el instituto encontraron un sitio donde pusieron lámparas donde acomodaron acondicionaron espacios y realmente eso generó ingresos propios ¿te das cuenta? ahora esas salas rinden dinero ¿para qué? para el mantenimiento mismo del instituto si se puede canjes canjes el personal que pertenecía al departamento de patrimonio arquitectos ingenieros a los cuales se les había situado resituado digamos y realizaban pequeñas tareas digamos en estas entidades a cambio de servicios y también digamos algunas veces el aporte ¿no? del trabajo personal es decir es una cuestión pienso yo de hacer una especie de inventario de lo que está en un sitio pero disperso a veces sin utilidad y decir ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos trabajar? ¿no? ¿qué puedo hacer con lo que tengo así? pero primero preguntar a los que necesariamente tienen que hacer el trabajo ¿estamos dispuestos a hacerlo? sí pues a mí me venías cargando hasta baldes de agua cuando cortaban el agua y la necesitábamos para limpiar las salas bueno ahí la directora también cargaba su aguita y no te voy a decir que trapeaba pero sí acarreábamos todos agua ¿ves? para tener nuestro instituto bonito limpio acogedor bueno te digo honestamente Nicolás que sí se puede y sí se puede acá me da mucha tristeza lo digo porque yo lo conozco a Alfredo Narváez muy quizás él no recuerde a mí pero yo lo conocí en ese tiempo que subo en Cajamarca a mí me da pena ver la dirección desconcentrada en esa casona maravillosa linda pero que de repente le sacaríamos un provecho mayor sí alquilando los espacios porque a veces gente como uno cualquiera que necesite un espacio donde hacer una tosión o qué sé yo bueno pues tendría aquí esos espacios que serían bien aprovechados bien efectivamente creo que esa es parte de la gestión bueno vamos a pasar al segundo segmento la poesía retornamos con Eliana Vázquez y Elito me encanta me encanta oye lo he vivido lo he vivido pero eso pasa cuando hay liderazgo y cuando hay ganas de querer hacer mira sabes que te voy a decir con toda honestidad el perfil de los últimos directores de la cultura como yo lo decía aquí en el canal hace una semana atrás el perfil es que si ingresa uno digamos de digamos de arquitectología le da peso a eso y se olvida que tú estás ahí como director para todas las manifestaciones entonces eso 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 indudablemente que genera apatía desarticulación oye mira yo digo si no hay ni siquiera nada de dinero y ya la gente se pelea como la primacía por decir yo soy el más malo yo soy el mero mero eso indudablemente creo que nos hace mucho daño el día y sabes que estamos buscando de surgir salir a frote pero pisoteando al que está acostado eso es una terrible realidad el día que hace que sabes que que la gente se canibalice se muerda entre sí y eso no le va mira yo me pongo a pensar si ahora que no hay presupuesto que todos estamos muertos somos varias y que no tenemos más que para hacer lo que puede lo que yo hago es con mi propio peculio es con mi tiempo o sea mira y tienes detractores y tengo gente que obviamente me está espiando mañana está mi noche que hago y que no hago o sea hay gente que está obsesionada y tú ya lo sabes entonces a mí me parece que eso sabes que pero eso es parte digamos de la lucha que tú tienes que hacer ese es el costo a veces del liderazgo o a veces del que seas un referente ese es el costo o sea quieras o no estás en la vida si lo hiciste ¿por qué lo hiciste? o sea es mejor que no hagas nada para que nadie te diga nada entonces si seguimos esa lógica obviamente tendríamos una apatía total oye yo me he fajado durante 14 años me he tirado al hombro muchas cosas he dejado mira he dejado mis sueños he dejado a veces hasta mi familia descuidada del tiempo listo vamos aquí estamos tres dos uno va seguimos con el Diana Vázquez colechón y el editor esa vez vamos a lo que nos encanta a lo que nos a veces nos reúne y nos 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 despeja nos hace el efecto de catarsis y obviamente somos con dos personas que ya tienen experiencia en publicaciones hacen mucha movida cultural en Lima están en uno y otro evento literario pero vamos a entrar un poco al terreno poético en cuanto por qué en el Perú la poesía sigue siendo un ente o un hecho marginable tú crees que la poesía en el Perú en los últimos años se ha convertido en una especie digamos de necesidad colectiva de la sociedad o es apenas un grupo reducido a veces entre comillas selecto que nos leemos entre sí la poesía ¿cuál es su visión? son ambas cosas mi visión son ambas cosas si es cierto que por una especie de tradición somos un país además te hablo desde la perspectiva de las evaluaciones internacionales trabajamos mucho tiempo en eso si somos un país en el que se lee como en el que no se comprende lo que se lee es cierto y somos además un país que tiene una gran controversia tenemos muchísimos grandes e importantes poetas a lo largo de toda la historia de la literatura pehuana sin embargo tenemos muy poca gente que compre libros de poesía y ahí la paradoja tenemos extraordinarios escritores extraordinarios poetas que le han dado renombre a este país más allá de Vallejo porque Vallejo es el más emblemático el más leído el más traducido el que tiene cátedras en todas las universidades más importantes del mundo pero creo que también está Uneguren por ejemplo el que hoy tratamos de rescatar del olvido pero también tenemos a muchas poetas mujeres a lo largo de toda la historia de la literatura del Perú que han caído en el olvido por la falta de publicaciones por la falta de ediciones por además mantenerlas silenciadas soslayadas en todas las historias de la literatura por otro lado si bien es cierto no se consume la producción poética es decir los escritores de poesía lo que hacemos es asumir nuestras publicaciones porque si no la publicas uno te la va a publicar nadie nadie va a venir a tocarte la puerta para hacerlo y por otro lado lo que hacemos es distribuir nuestros libros de muy mala manera es decir no hemos logrado todavía el posicionar a la poesía como un género al igual que la narrativa se dice que en nuestro país se vende más narrativa y eso lo podemos ver por los estatales y cada una de las ferias internacionales de libros lo que más se vende es novela cuento pero no poesía pero yo creo que si se ve poesía que si se consume poesía pero que también nos falta formar a los profesores de educación inicial primaria y secundaria en este género yo soy una persona que capacita profesores en este género y siempre lo que me encuentro cuando profesores es profesora es que yo no sé cómo enseñar a mis alumnos a leer poesía yo no sé qué decirle a un niño cómo explicarle estas palabras que ni siquiera yo me cuente entonces yo creo que hay varios aspectos ahí que tenemos que contemplar pero sí creo que es una mirada que también está cambiando en los últimos años sí creo que hay un grupo un conglomerado cultural como lo llamas tú de gente que se dedica a este arte a este oficio de la palabra pero que también nos falta el otro lado la comercialización de los libros en difundir nuestros libros en que las librerías al menos nos paguen el precio justo por cada libro y no nos pidan todo lo que nos piden cuando vamos a una librería a dejar un libro Eli indudablemente la paradoja que dice Juliana es incierta cada vez los estándares de instalación de piezas nos señalan que estamos en los últimos lugares para ser exactos en el penúltimo lugar en comprensión lectora igual es un momento matemático y sin embargo lo paradójico es que cada vez hay más editoriales cada vez se han abierto nuevas editoriales si antes había en todo el Perú 20, 30 hoy hay 100, 500, 1000 editoriales que antes no lo había y ni qué decir imprentas que se han quintuplicado sin embargo el gran problema es por qué nuestros estudiantes no degustan de la policía y aquí hablamos de tres espacios que son importantes entender esta triada primero el hogar tenemos un gran problema los hogares no fomentan la lectura los padres de familia no actúan no acostumbran ellos a dar el ejemplo leyendo segundo tenemos yo soy también maestro soy docente ejerzo docencia universitaria y sé lo que también lo he hecho en secundaria y sé lo que significa eso nuestros maestros no leen ese es otro problema que hay que ser autocríticos no leen y la sociedad menos cada vez tenemos mira si nos vamos a hacer un análisis sobre las bibliotecas municipales que hay en la región de la Valleje están vacías y a dónde ha migrado ese público lector de hace 30, 50 años atrás a los internet a los pubs a los lugares de diversión estamos entrando en un proceso de frantulización en un proceso donde la cultura de espectáculo lo que decía Maragallosa ha invadido doctor ¿qué debemos de hacer para fomentar entre los chicos entre los niños de los más pequeñitos ¿qué debemos de hacer para inyectarles ese gel benigno de la lectura por hábito? ¿qué debemos de hacer? bueno tú sabes Nicolán que digamos mi respuesta también tiene que ir desde la perspectiva de docenas ¿no? somos colegas en la especialidad de lengua y literatura yo pienso y lo digo también por la experiencia de haber ejercido docencia en las aulas universitarias que el muchacho no lee no lee efectivamente por las causas que tú has señalado y que no voy a repetir aquí pero además porque el profesor no sabe despertar en el alumno el gusto por la lectura pienso en ese sentido que todo lo que se haga en cuanto se refiere a una estimulación bastante temprana de lo que es escribir primero hablar saber escuchar luego escribir y perdón no luego escribir y y leer ¿no? que es fundamental esas cuatro operaciones deben ser estimuladas apenas el niño comienza yo te diría a balbucear las primeras palabras ¿no? entonces en la casa lógicamente si el padre la madre no lee por la vida yo diría agitar que se lleve en este sistema nefasto para mí es un sistema nefasto que vivimos ¿no? en el que se siente más una obligación de tener todas las horas en la casa porque si no no eres feliz tener la última moda en tu vestido ¿no? en los aparatos electrónicos que salen en el último juego el último celular es decir vivimos en una sociedad de consumo terrible lo que hace que los padres crean que con eso van a brindar felicidad a sus hijos cuando en realidad lo que los hace felices es su compañía y es su ejemplo entonces mientras eso no sea corregido no sea entendido por cada uno de nosotros vamos a continuar en este plan y lamentablemente eso nos lleva igual a la influencia que tienen los medios de comunicación esa parambulización que tú dices la estamos viviendo todos lamentablemente todos todo el mundo quiere salir en televisión todo el mundo quiere salir en los diarios en las revistas no importa haciendo que no importa pero que te vean y eso también me hace pensar que vivimos en una sociedad en la cual hay mucha anomia la gente se siente relegada se siente frustrada mira tú todo lo que vemos hoy día hace un momento en la hora del almuerzo en un lugar donde estábamos las noticias lo único que resaltaban era la violencia del crimen el robo los ataques violencia sexual contra las mujeres contra nosotras como género y entonces todo eso contribuye a que estemos en ese estado tan lamentable intelectualmente hablando que no se lea que no se quiera ni siquiera hacer el intento por leer y entender lo que lo que se lee entonces el docente y sobre todo el de nuestra especialidad pienso que lo que tiene que hacer es de alguna manera llegar a despertar en el alumno ese deseo de leer los talleres como los que tú propones y realizas de lectura de fomento de la lectura pero también de la escritura porque como seres humanos tenemos un deseo inmenso de expresarnos que mejor a través de la escritura de hacerlo entonces reconociendo nuestras necesidades si teniendo realmente muy claro lo que pudiéramos hacer para contribuir a mermar yo diría a digamos eliminar ese factor en contra se pudiera hacer algo pero mientras no se reconozca y no se trabaje sobre ello no vamos a lograr mucho soy en ese sentido bastante pesimista bien si indudablemente la cultura del hábito de la lectura no es fácil porque desde el hogar que es la unidad priádica con la sociedad donde no hay espacios apropiados y la escuela a veces curricularmente los tiempos están tan saturados que es imposible hacer talleres más que los programas extracurricularmente fuera de horario de lunes a día no vamos a o domingo y a veces no sacrifican ni los profesores ni los estudiantes bien vamos ahora a la parte ya poética tanto Eliana como Elie son caseritas de los espacios literarios en Lima bueno mañana vamos a hacerlo al estilo de condominado cultural aquí en Eurocafé en La Valleca y obviamente ¿por qué espacios has leído poesía Eliana? me he leído en Lima básicamente pero también he estado el año pasado viajando mucho a todos los libros también a todos los libros de aquí también en Europa en París es interesante cuando voy a un país cuya lengua yo no hablo como París en Francia en la que nadie me entiende pero no sé cómo la gente entiende y me compran los libros no sé y estoy invitada a ir a la red de la ciudad de Francia y cosas así entonces yo creo que la poesía para mí siempre ha sido algo mágico la poesía siempre me ha unido a mucha gente la poesía me ha permitido conocer gente maravillosa amigos como tú en todas partes del mundo y creo que ese es el fin supremo de la poesía el conmover a otras personas y el unir a la gente bueno empezamos la lectura con Eli ella bueno está aquí atorgada con un número especial que dirige Gustavo Armiro nuestro amigo al que hicimos un homenaje hace un par de años atrás ella está y Eli todo la completa en la edición número 382 con proyección obviamente de más de medio año y Eli está en noviembre de los milímetros la prohibición que hace que hace Gustavo un poco dice bueno me voy a morir así que mejor lo saco a mí Eli escuchamos tu poesía bueno pues adiós en qué espacios en qué espacios leí porque tú perteneces a un colectivo macondo estás en tetrarrobos sí en realidad tendría que decir que en el colectivo macondo desde el año 2015 tuve la oportunidad a convocatoria de Rosina Balcarce nuestra poeta mayor de ser convocada como digo para participar pero lo hice en narrativa porque yo escribo en narrativa y bueno ella me dijo por favor que quisiéramos contar contigo primero en la lectura y luego en lo que se refiere a la edición del volumen que fue resultado precisamente del festival internacional de la palabra en el mundo entonces sí trabajamos desde el 2015 con ella en la edición del 2016 en la del 2017 y en realidad fue para mí como profesora como docente que no se había dedicado hasta entonces a la poesía a la narrativa digamos como oficio como el que ustedes tienen sino que siempre en mi labor docente en mi tiempo de gestora cultural digamos recién es que allí puse un mayor énfasis a esta actividad que ahora pues sí llena todo casi todo mi tiempo aparte de otros intereses que tengo por supuesto de modo que participé en las antologías la primera en la que participé denominada como una espada en el aire en el 2015 y también en esta fugacidad todo mi reino las dos publicaciones del colectivo Maputo como digo fruto de esta convocatoria para el festival ahora con toda esta experiencia recabada fue que este año hicimos el festival aquí pero además por supuesto sí he tenido publicaciones en Umbral que tú sabes es una publicación importante que proviene del Centro Cultural Antares donde sí fue muy interesante como es que me pidieron mi poesía y me la publicaron tuve bastante y reconozco muchísimo que alguien pues este leyera mi poesía y le gustara y quisiera publicarla fue mi primera experiencia luego Tiche la revista de la Universidad Villarreal ahora algo que voy a decir y que pues me me llena de mucha satisfacción es que a los 67 años se me ocurrió digamos concursar para el premio Escritura y como tú sabes es el concurso nacional de poesía de mujeres en el Perú promovido y realizado por el PEN Internacional del Perú por la comisión de escritoras que preside Marita Troiano lo hice de una manera bastante graciosa lúdica es decir así quizás vamos a ver efectivamente y ciertamente envié 17 poemas que por supuesto no ganaron el primer lugar pero en el cual obtuve una mención rosa como digo que me llenó de satisfacción y de agradecimiento porque yo pienso que eso es interesante ¿no? este concurso precisamente tiene por objetivo brindar la oportunidad de dar a conocer a mujeres que de repente nunca fueron publicadas ¿no? no porque ellas no quisieran porque hay poetas que tienen el oficio y que pues no habían hecho publicación pero que dan la oportunidad de publicar al primer puesto ¿no? este en esta oportunidad el código quien obtuvo el primer lugar fue Ana Camine una poeta notable y yo bueno una mención amorosa eso me dio ya digamos el empujoncito el empujoncito para pretender realizar mi primera publicación imagínate mis años así es que es probable que para octubre de pronto ya estén ustedes igual como ahora tienes el libro de Vianita entre tus manos se parezca lúdica ¿no? sí 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 es mi primera experiencia pero como digo con mucho gusto participo por ejemplo en la sociedad de amantes la sociedad literaria de amantes del país de Pepe Beltrán con Juan Benavente en los temas literarios en la sociedad peruana de poetas de Marta Crosby y también por supuesto en los jueves ¿no? de Podercio Interactiva de Amazonas ¿no? esos son espacios en los cuales he participado pero también he tenido la muy buena experiencia de participar en el Festival Internacional Primavera Poética que convoca Harold Alba y que ya recién hace unos días he vuelto a recibir la convocatoria para participar en él entonces bueno pequeñas satisfacciones porque tienen en cuenta lo que escribo modestamente no me puedo considerar una poética aún todavía me falta mucho y bueno aquí me tienen siempre intentándolo escuchamos escuchamos un poema tuyo Eli de lo que tú bueno quizá en difusión nacional la tuve y cuesta ¿no? porque don Gustavo va por muchos lugares de piedra a satán así es Gustavo Gustavo a bien realizar esta publicación de estos poemas que le di y que le agradaron bueno le cogió esta selección y de ella tengo el gusto de leer este poema que me conecta mucho con Lampallete Sola Hoy y que está dedicado a mi esposo a Yobo Sola Hoy Sola en esta casa que ayer armamos con a Inco adobes y sonrisas canícula en celeste Javi dibujando el futuro y la parrilla corral patio con plantas casi monte y el cerdito que Sono se llevó Ingrima observo nuestros objetos amados la foto de tu madre la cama en el altillo mi ropero los recuerdos de necos los cuadros mariposas y sartenes animan la cocina candelabro frutero mis ollas el sitio del café y de los jugos la vela que Susana nos dejó el barómetro tu baúl rosa de madera y toritos de Pucará pueblan la sala inciensos humean la tarde que se apaga todo está igual escribo en tu lugar aquí en la mesa contemplo nuestros días rumor de viento artificial sopla sin prisa tú no estás bravo bastante autológica muy intimista y desintimista bien yo creo que ahí está el y todo en su más íntima esencia familiar con un autologismo bastante hacendrado y fuerte bien ahora pasamos a Eliana y bueno Eliana nos va a leer algo desde el otro lado que mañana lo vamos a hacer lectura con más extensión y obviamente mañana van a sumar ustedes que estamos de los poetas que estamos convocando mañana son los más digamos por estar aquí y poder compartir poesía con todos los colegas de esta linda ciudad yo antes de iniciar mi lectura quiero manifestar un poco a partir de lo que ha dicho la comisión de escritoras del PEN de la cual yo soy miembro de la directiva tiene este concurso de escritura hace más de seis años que venimos trabajando en ello y creo que una de las más grandes satisfacciones ahora que escuchaba él y aquí yo me regocijaba porque nosotras como comisión de escritoras del PEN hemos trabajado muchísimo para sacar adelante este concurso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y cada vez que vemos una nueva premiación una nueva ganadora nuevas finalistas y que en los últimos años han sido todas mujeres que en algún momento de su vida siempre tuvieron la motivación de escribir pero que por dedicarse a sus profesiones respectivas a criar a sus hijos a sacar adelante a sus hogares nunca lograron concretar ese sueño de la publicación así que nosotras tenemos ese concurso abierto pueden buscarnos en las redes sociales en la web como escritura concurso de poesía todos los años convocamos creo que somos el único concurso que tiene una gran característica y es que no tenemos límite de edad es decir pueden participar personas desde los 18 hasta más de los 100 años siempre y cuando seamos mujeres y no tengamos ninguna publicación realizada o sea no tengamos libros publicados si hemos publicado en plaquetas en registras vitales podemos participar sin ningún inconveniente pero creo que esa es una iniciativa que nació con nuestra presidenta Marita Troyano y con todas las miembros de la directiva donde están Natana Maternina María García y muchas escritoras que nos apoyan desde fuera y desde dentro del pego este es mi segundo poemario que es desde el otro lado estoy próxima pronto espero visitar tu programa para presentar el tercero en unos meses debo estar sacando el tercer poemario que se titula Vendaval en homenaje a una gran amiga mía una poeta sumamente importante como es Carmen Cruz Bejarano así que ese título es gracias a ella gracias a ella y de este poemario le voy a leer el poema a ver ahí está el poema número 18 que justo lo tienes que marcar abajo estás en lectura muy bien 18 una inmensa ciudad se ubica de espaldas al mundo una inmensa jauría de seres humanos me persigue una inmensa soberanía me invade quién sabe por qué fuimos privadas del don de la palabra quién sabe por qué extraña razón el verbo no se hizo carne en cada una de nosotras quién sabe porque aunque han pasado miles de años seguimos gritando sin ser escuchadas seguimos hablando en todas las lenguas sin ser comprendidas seguimos vibrando la batalla de la libertad solita que un día permita a nuestras hijas y nietas tener el don del verbo milenario que nos fue arrebatado en el paraíso que brava muy bien muy bien bueno estos han sido dos expresiones dos cachitos que mañana lo vamos a hacer también filmado en extenso en Eurocafé en Navarrete y como un programa más porque pasan a la galería como lo hacen los bien literarios a la galería de todos los escritores casi los 300 escritores que han pasado por conglomerado cultural de todas las partes del mundo ni siquiera voy a decir en Navarrete de muchas partes del mundo y agradecer a ustedes porque indudablemente creo que esta charla fructífera nos permite expresar cosas que están muy bien digamos entramadas como la poesía la gestión cultural la docencia la proyección a la cultura la opinión que tenemos con respecto a los digamos distintos espacios y las distintas instituciones que tienen que ver con la cultura pues un agradecimiento especial porque obviamente el próximo viernes que es ya el programa normal que vamos a continuar todo el año traemos justamente al último Harchas 2018 a Maxesucce a Gilberto Maxesucce a quien yo he tenido la oportunidad de hacer un análisis de su novelística cuatro últimas novelas y obviamente la Universidad de Señores y Pá lo acaba de condecorar creo que es meritoriamente que se le dé un reconocimiento aquí estará en JN TV Online estará aquí conmigo justamente Gilberto Maxesucce para hablar sobre novelas su secreto de cómo escribe las ediciones que tiene hasta el momento el Diálogo las ediciones la casa del Tío Luble que ya va más por las 10.000 ediciones cosa rara lo ha superado el alumno ha superado al maestro que era Andrés Díaz que tenía que tenía un tiraje el único aquí que tiene básicamente un récord 25.000 rastros sangrantes vendidos vendidos ya y el doble de los piratas que se han hecho bueno agradecer al canal JN TV Online y el canal de la cultura bravo papo 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 Nicolás muchas gracias gracias Nicolás papo un espacio muy fin aquí